Carlos, suelto Ah no, pues está bien, pues déjalo ahí, voy para adentro Carlos, lo que pasa es que la Juma no te deja trabajar ¿Qué Juma, cabrón? ¿Qué Juma? Coño, en Guatemala estamos Coño, en Guatemala estamos Está bien, es como como el coño Con la Juma, tengo los pies de Baratán Por debajo de dónde está su lado Muchas gracias Dale, dale, no, pa allá no, pa allá no, pa acá Dale, guardemán, mueve Parate, parate, que se empieja en la arena Viaja en la arena La Junta Soto Alol de no Alol de no Alol de no Alol de no Arol de no Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Un muerto y el salvado y aquí tres salvados y uno herido. ¿Dónde vamos? Mira por ahí. En la ventana para que la vean. ¿Y quién va a pagar? Es tú. No. 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 No.